Miguel Ángel Aumar Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarte? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarte Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, yo no puedo ignorarte Ya nadie puedo hablar, solo de preguntarte Ay, dime corazón